Si nos dejan, nos vamos a creer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir al mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo creo que tú y yo, podemos ser felices todos los días Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo Y ahí, juntito los dos, cerquita de Dios, será lo que lloramos Si nos dejan, te llevo de la humana corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Y ahí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan